Ella ha dejado de estar aquí, ¿no? Hostia, sigue estando aquí. ¿Te has bugueado? ¿Se ha bugueado o atraviesa la puerta? Está bugueada, ¿no? Está bugueada. ¡Que te follen, vieja! ¡Que te follen! Con todo el cariño del mundo. Te has, te has, te has... ¡Ay, pobrecita! Me he pasado el juego, me he pasado el juego. ¡En tu cara! Bugue.